Hola a todos. En esta clase quiero presentarles lo que se viene próximamente en mi canal para el curso de español para angloparlantes. Muy pronto comenzaré a publicar videos con cortos audios para los ejercicios de español oral que estaré publicando y que estarán asociados a cuestionarios que colocaré y que publicaré en mi sitio web. Es lo mismo que comencé a hacer hace algunos meses en mi curso de inglés para hispanohablantes. En mi curso de inglés para hispanohablantes estos ejercicios han tenido un éxito inmenso y es lo que quiero trasladar ahora para mi curso de español para angloparlantes. ¿Por qué es tan importante esto? Como sabrán, un curso autodidáctico como es este, donde uno no está participando en persona de una clase con mucha gente y donde pueda tener un intercambio conversacional y oral, falta la parte práctica oral, la parte conversacional. Eso es algo que todos los cursos autodidácticos les faltan. Y en cierto modo trato de complementar eso y suplirlo con estas clases o estos ejercicios orales que comenzaré a publicar. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Serán audios donde yo comenzaré a leer algún texto creado por mí, un texto con oraciones sencillas, pero que requieren un poco de entendimiento y de cierto nivel de español para que entiendan lo que iré hablando, para que entiendan las oraciones y la estructura de las oraciones. Entonces, esperaré que ustedes luego transcriban lo que han escuchado en los audios y luego habrá un cuestionario con ejercicios basados en ese audio que les estaré entregado. Será muy sencillo. En YouTube publicaré esos audios que estarán vinculados a la página donde estará el cuestionario. Entonces, ustedes escuchan el audio, entran al cuestionario y hacen los ejercicios. Eso les ayudará inmensamente a practicar la parte auditiva para entender español, para que el cerebro vaya acostumbrándose a entender cada palabra y los sonidos del español. Eso es fundamental. Y luego los ejercicios les ayudarán también a ir adquiriendo la práctica de la mecánica de cómo elaborar oraciones en español. Y también les ayudará inmensamente a practicar gramática y vocabulario. Así que eso es lo que se viene próximamente y les pido sinceramente que comenten y me den sugerencias para saber si eso les irá ayudando, si creen que eso es realmente algo muy útil o si prefieren que cambie para un estilo diferente de práctica. Así que una vez que hayan comenzado a recibir las entregas de ejercicios orales, les agradecería comentarios para saber qué les parecen y tener vuestro punto de vista. Gracias y nos vemos.